A ver que tal bailan esto Como dice Que a bailar bailar así Los demás bailadores Allá al fondo Allí dice A ver si la mesa estorba Fuera mesas Si no baila encima de ellas Pero bailen A ver si la mesa estorba Ahora sí ya parece fiesta A ver si la mesa estorba A ver si la mesa estorba Si quiere con efecto de lluvia Puede pasar de aquel lado Para sentirse en la fiesta de la espuma De la espuma A ver si la mesa estorba A ver si la mesa estorba No me traje mis zapatos de salón A ver si la mesa estorba Y vámonos con algo más sencillito para que respiren, para que no se cansen.